¡Suscríbete al canal! En esta sede maravillosa que el año pasado estrenamos para ustedes. No pierdas la oportunidad de pasar un buen momento con amigos y familia. Anota el teléfono, 786-277-7807. Aunque la verdad yo me meto por internet, me meto en Instagram y busco arroba jh carne a la llanera y ahí hago mi reservación. Ya lo sabe, pásala bien con jh carne para a la llanera. Y para ir ahí, aunque es muy económico, todos queremos dinerito, pero queremos dinerito todo el año. Actual de dinero del año, Fer, por favor, que lo queremos todos los meses. Pues ahí está. A ver, vamos a pedir dinero que además la gente dice, ay Fer, pero ¿por qué dinero? ¿Cómo pedir dinero? Claro, o sea, el problema, aquí hay un problema. ¿Qué ocurre? Que piden, vamos, si quieren ganar la Super Bowl. Y lo ideal realmente es, ¿para qué necesitas el dinero? Ok. Necesito el dinero para un carro, necesito el dinero para realmente comprar tu casa. O sea, es importante saber para qué necesitas el dinero. O sea, volvemos a pedir específicamente lo que es bueno y suficiente. Así es. Que es donde realmente está el fallo de muchas personas que hacen los rituales. Es que no me funciona nunca nada. Claro. Lo que no podemos pedir en un ritual, amor, salud, trabajo, dinero, todo completo. No, hay que separar las cosas. Y eso es muy importante si quieres realmente que las cosas fluyan. Así que, amigos, amigas, que aquí es donde viene lo gordo. Ay, Fer, ¿por qué todo te va tan bien? Ah, pues porque trabajan las energías y trabajamos todo, amiga. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, como hicimos antes en el otro ritual de amor. Nos vamos a pasar todo el velón desde la cabeza hasta los pies. Por delante y por detrás. ¿Que nos ayude alguien por detrás? No, nadie puede tocar tu velón. Ah, no lo puede tocar. Y como uno llega hasta ahí, Gabriela. Bueno, es un uso de flexibilidad. Ok, flexibilidad. Entonces, vamos a visualizar, mientras que nos vamos pasando el velón, vamos a visualizar para qué queremos el dinero. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Vete hacia algo concreto. Mi carro, mi coche, viajes, mi casa. Lo que necesites que sea necesario. Mi coche, pero, o sea, mi carro, ¿cómo lo quiero? ¿Qué marca lo quiero? ¿Cuántas puertas? ¿La casa? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas habitaciones? Especifico, mi gente. ¿Cuántas cosas puedo pedir? ¿Casa, carro, viaje? Pues lo ideal es que me voy a dejar por una. ¿Por una sola? Claro, entonces, hagamos las cosas bien, me voy a centrar en mi casa y de esta manera voy a fluir. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Incienso de canela por toda la casa. Incienso de canela, que la canela atrae la suerte. Suerte rápida, porque la canela es cuando realmente necesitamos algo para ya, mediato, algo que dices, joder. Comeremos canela. Joder, lo bañaremos en canela. Pero eso sí, también hay que tener cuidado porque algunos, fíjate, son alérgicos a la canela. Así que cuidado, amigo o amiga, si tú nunca te has bañado en canela o cualquier cosa, porque sí es cierto que no es... Primero prueba con una parte de tu piel. Sí. A ver qué reacción hay. Curioso, pero tenemos gente que es alérgica a la canela. Entonces, prendemos canela por toda la casa, ¿vale? Luego nos vamos con nuestro pelón y vamos a visualizar nuestro objetivo. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué quieres? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Para qué quieres ahí el dinero? Visualizas, prendes y, eso sí, ¿cuándo hay que hacer este ritual? ¿Qué día es el propicio? ¿Qué día? ¿Dinero miércoles? Mercurio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya la Gabi nos sabe todo! ¡Muy bien! ¡Miercoles! Yo anoto, anoto porque ayer lo digo. Mira, a partir de ahora, todos los miércoles regalamos una vela amarilla. Ok. Pues, amigo o amiga, los miércoles, Día de Mercurio, nos va a ayudar realmente a atraer el dinero y la fortuna. ¿Qué más podemos poner? Podemos poner plantas amarillas, que siempre simboliza lo que es el dinero. Así que, amigo o amiga, por lo menos tres o cinco semanas haz este ritual, visualiza tus objetivos y luego no lo cuentas aquí en BTV. Me encantó, ya yo entendí, hay que tener el foco, saber lo que uno va a pedir, el velón amarillo por todas partes del cuerpo, recuerden adelante y atrás. Nadie puede tocar su velón y, por supuesto, incienso de canela. De canela. Bueno, usted se preguntará, ¿para qué es esta vela azul? Se lo dejamos de tarea mañana, mañana, para todas las personas que estén buscando la salud. La salud, búsquese, ya le digo de una vez, su vela azul y su incienso de... Muy buena. De violeta o lila o lavanda. Violeta o lila o lavanda. Ya saben, tengan esto preparado para mañana, para hacer el ritual de la salud con Fernando Javier acá en Chiqui y mucho más. Hagámoslo juntos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que el día de mañana disfrutaremos de la presencia de nuestro querido coach espiritual. Y, por supuesto, todas las preguntas que tenga, háganoslas saber para que nosotros se las hagamos mañana. Muchísimas gracias, mi querido Tinchel. Ay, amor, por Dios, gracias a todos ustedes. Gracias a Fer y nos vemos mañana. Sí, chao, chao. Este programa fue presentado por... Impulse Body Fitness Doral, la nueva forma de estar en forma. P-B-L Cargo, tu entrega segura. Casa Design Furniture. Cardali Group Miami. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston.